El suministro de Pasto ¿Se garantiza el suministro de combustible hasta final de mes? Por ahora si no tenemos problema El tema del transporte de combustibles hacia la ciudad de Pasto, ¿cómo se está viviendo en los bloqueos? ¿Existen nulas o algo detenido? No, no hemos salido, se tomaron las medidas con precaución, el paro fue anunciado, las estaciones lograron en su mayoría traer el cupo asignado y se tiene el abastecimiento en los diferentes tanques. ¡Gracias!